Hola, soy Raimond Samso, soy un experto en dinero y en conciencia. Te explico lo que ha pasado durante todos estos últimos años, que me han convertido en una persona que empezaba desde cero a una persona que es muy conocida en su mercado. Pon mi nombre en Google y verás que aparecen más de 100.000 resultados. Raimond Samso es autor de libros de desarrollo personal desde 1995. Ha escrito 41 libros y ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Es reconocido por llevar la conciencia a todos los temas que toca. Es mentor para autores y formador online. Su obra está disponible en Amazon y en tiendasamso.com En aquel momento yo le pedí a la empresa que me hiciera el favor de la vida, que me lo hizo. Aún no sé ni por qué me lo hizo. Y el favor que le hice, mira, oye, yo estoy dimitiendo, pero yo quisiera que esto fuera un despido para cobrar el desempleo. Y ¿sabes lo que hice? Renuncié al desempleo. Renuncié al desempleo porque luego, cuando me fui y pensé, pero qué cobarde que eres. O sea, es que tienes que ir siempre con algo. Bueno, pues vamos a ser sinceros, chicos. Hay que empezar, hay que darse de alta, hay que empezar a tributar como autónomo. Hay que abrir un negocio como autor, como formador, como coach. Y no vale empezar con pensiones del pasado. Así que sí, me fui a... Esto es una cosa que es verdad. La gente no lo sabe. Me fui al Instituto de Empleo aquí en España y renuncié por completo a todo el desempleo que me correspondía porque yo había cotizado durante, no sé, 20 años o 30 años. Había estado cotizando, no me acuerdo ya. Me correspondía, claro que me correspondía. Pero dije, no, vamos a jugar limpio. Vamos a jugar a lo que quiero jugar, ¿no? Entonces fui, renuncié y me quedé por la segunda vez. Primero sin sueldo y luego sin desempleo. Dije, ahora sí. Ahora o hago algo o... Bueno, lo primero que tuve que hacer fue venderme el piso. Yo tenía un apartamento y lo tuve que vender. No quería vendérmelo. Pero me lo tuve que vender para hacer provisión de caja. No tenía ahorros. Esa es la verdad. Entonces, pues eso es lo que hice. Fíjate, renunciar a un sueldo de 90.000 dólares al año, renunciar a un subsidio de pago que el Estado me había concedido para un año y medio. Durante un año y medio yo podía estar cobrando, no me acuerdo de cantidad. Y renuncié a eso. Y luego pues renuncié a mi casa de propiedad. Me tuve que ir al alquiler. La tuve que vender para contar con cash, ¿no? A esas cosas tuve que renunciar. Pero fíjate, todo lo que ha venido después no solo me ha hecho feliz, rico y libre, sino que me ha compensado con creces. Entonces, yo le diría a la gente que si se ponen aprietos y saca lo mejor de sí misma, por mucho que ahora suelte, lo que va a agarrar va a ser mucho más. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, fueron actos coherentes en ese momento. Era como cobrar ese desempleo. ¿O eso era incoherencia? Claro, es que tú, Ana, que descuento lo sabes. Si un cliente es incoherente, te dice una cosa y hace otra, no le va a ir bien. Va a fracasar. Porque te cuenta a ti un cuento cuando se viene allí a la sesión de coaching, pero luego hace otra cosa o no la hace. Eso ya lo había probado. Y no me funcionó. Yo decía que quería ser directivo en banca, pero no es lo que yo quería. No estaba siendo coherente. Estaba siendo incoherente. Y la incoherencia me llevó a la depresión. Ya lo he dicho. Entonces yo ya sabía lo que era la incoherencia. Y sabía que la incoherencia no me iba a llevar a ningún lado. Así que pensé, vamos a probar con la coherencia, que es una cosa novísima para mí. O sea, no tengo ni idea de lo que es, porque en toda mi vida no he sido coherente. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a probar. Porque no fuera a ser que el truco estuviera en ser coherente. Y zas. Fíjate tú que la coherencia es lo que te da la potencia, es lo que te da la inteligencia, es lo que te da todo. La suerte proviene de la coherencia. En aquel momento, Raimond se veía así, autor, formador, conferencista, como es hoy. ¿Con claridad? ¿O era como una misión a ser feliz y no sé por dónde? Bueno, había la misión de ser escritor porque yo en el banco ya había escrito tres libros, creo, estando dentro del banco. Fíjate ahí la incoherencia. Estaba por las mañanas hipotecando a la gente y por las tardes o las noches escribiendo libros. Con lo cual, vivía dos profesiones y no me casaba con ninguna. Eso es ser incoherente. Ya había probado lo que era. Entonces, yo me veía como escritor. Pero, obviamente, como escritor, en aquel momento en el que yo empecé a escribir libros, pues vivir de libros no podía. O sea, que no era la alternativa. La alternativa no eran los libros. Entonces, tuve que buscarme otra alternativa que fue en aquel momento la formación y el coaching. Y en cuanto desarrollé la formación y el coaching, entonces sí, mis números empezaron a subir, a subir. Entonces, ya empecé a ganar dinero y, bueno, pues ya pude tranquilizarme, etcétera. Pero al principio la película no estaba entera. O sea, habían solo piezas y con las piezas que yo tenía mucho dinerito no había en casa. ¿De dónde fue saliendo toda esa motivación? Después que estabas en cero, sin piso, ¿de dónde salió todo esa...? No quiero decir fuerza porque estimo que la palabra no va a estar en la respuesta. Es que es muy sencillo porque la gente piensa que tiene que motivarse en algún lado, o que tiene que leer libros de motivación o que alguien te tiene... Es que no, no, no. Es que te has metido en un lío tan gordo, pero tan gordo, que lo único que piensas es en llegar al final de mes. Entonces es un tema de supervivencia. Es cuando a un animal le persiguen. Imagínate que a un jabalí le persiguen unos cazadores y el jabalí está aterrorizado y huye. Entonces la pregunta es ¿qué piensa el jabalí? No piensa nada. El jabalí no piensa nada. El jabalí corre. Corre como un loco porque está aterrorizado. Pues exactamente es lo que me pasó a mí. Yo en este momento me había metido en un lío tan grande exprofesado, con decisión, o sea, sabiendas de lo que estaba haciendo porque sabía que no había nada que pensar, que lo único que había que hacer era correr y correr y correr y correr y cada día levantarme a las cuatro de la mañana y correr más que el día anterior porque si no me cazaba el cazador. Y eso es lo que hice. Entonces me estuve, yo creo, como unos cinco años trabajando en lo que no está escrito. O sea, yo en mi vida había trabajado tanto, nunca, ni en el banco, que allí nos metían de ocho a ocho, nos metían de ocho a la mañana a ocho a la noche. Pues en mi vida había trabajado tanto, estuve cinco años que fue cuando me tuve que meter las lentes porque yo me desgasté la vista en el ordenador. Estuve cinco años escribiendo, diseñando cursos, aprendiendo, bueno, todo. Fueron los años que más trabajé en mi vida, pero mira, fueron los más rentables porque después ha sido coser y cantar. Eso sí, fueron cinco años duros de trabajo. ¿En esos años está inspirado El poder de la disciplina? Sí. El poder de la disciplina que es un libro que se vende mucho porque yo creo que la gente se da cuenta de que no la tiene y se da cuenta que si la tuviera su vida sería otra. Y es un libro que se vende muchísimo El poder de la disciplina. Pero yo siempre he tenido disciplina, no la tuve solo en este momento de mi vida y yo la he tenido siempre porque yo me di cuenta que no era un tipo brillante ni especialmente inteligencia, de hecho yo me comparaba con mi hermano en casa y mi hermano era mucho más inteligente que yo pero muchísimo más el triple de inteligente que yo entonces yo me di cuenta que Dios es sabio te mete en casa con un hermano inteligente y dice ahora hijo mío como vas a ver que listo, listo tampoco eres mucho vas a tener que hacer otra cosa y entonces yo me di cuenta si no soy muy inteligente ¿qué puedo hacer? Entonces decidí bueno pues ponerle ganas ponerle corazón ponerle pues eso disciplina y al final es lo único que tengo entonces yo me agarré a eso y de estudiante salí adelante no porque fuera un estudiante brillante pero si era disciplinado me ponía a hacer las tareas tenía horas de estudio preparaba exámenes me suspendían volvía a presentarme me suspendían volvía a presentarme y me saqué una carrera universitaria así tarde más que los demás pero me la saqué entonces yo dije chico esto funciona la disciplina funciona hasta el más tonto del pueblo con disciplina acaba la carrera entonces ha sido mi superpoder toda la vida yo no o sea yo sé de lo que soy capaz soy capaz de todo pero ¿por qué? porque no me rindo nunca jamás me he rendido si tuviera que rendirme me moriría antes qué bueno y Raimón hizo una carrera universitaria en ciencias económicas después termina escribiendo el código del dinero sabiduría financiera ¿lo aprendió en aquella época? no